Cambia tu chip El universo está sucio y los árboles fallecen, todas ellas, nuestras flores, se mueren y ya no crecen. Toda nuestra culpa es que el mundo esté así, si queremos bebés hay que cambiar el chip. Empecemos por nosotros, no te preocupes por otros, cuando culpamos al otro nos señalamos nosotros. Alan Cohen